El Centro de la Luz de las Letras quiere celebrar el Día de las Librerías respaldando estos espacios de emoción. Este año hemos querido que las librerías que han funcionado durante estos tiempos de apocalipsis, pues como espacios de refugio, como lugares a donde acudir cuando estábamos perdidos, pues este año hemos querido que sean lugares de la ciudad donde encontrar nuestras sensibilidades. Hemos querido que sea una actividad diferente y ha sido un paseo literario, un paseo por las librerías de nuestra ciudad de la mano de autores, de escritores que han diseñado un itinerario por las librerías que han significado en sus vidas algo especial. Además, estos paseos se incluyen dentro de un programa específico del Centro de la Luz de las Letras que se llama Ciudades Literarias, por el que recorremos a través de paseos las dimensiones literarias de las ciudades. En Sevilla, la poeta y traductora Victoria León, una excelente escritora, nos va a guiar por las librerías que forman parte de ese itinerario emocional de ellas. Quieto en ángulo, oscuro, buscaba en ti, encendida guirnalda, mis auroras futuras y furtivos nocturnos, y en ti los vislumbraba, naturales y exactos, también libres y fieles, a semejanza mía, a semejanza tuya, eterna soledad. Me perdí luego por la tierra injusta, como quien busca amigos o ignorados amantes, diverso con el mundo, fui luz serena y anhelo desbocado, y en la lluvia sombría o en el sol evidente quería una verdad que a ti te traicionase, olvidando en mi afán como las alas fugitivas su propia nube crean. Y al velarse a mis ojos con nubes sobre nubes de otoño desbordado, la luz de aquellos días, en ti misma entrevistos, te negué por bien poco, por menudos amores, ni ciertos ni fingidos. Por tantas largas noches sin dormir, cuidando a un niño desagradecido, por tu mano segura que evitaba caídas en lugar resbaladizo, por las penas sin fin que consolaste y por todos los cuentos que leíste, por toda tu ternura en aquel tiempo, hecho de días tristes y felices, segunda madre, mi primera esposa, ángel de mi niñez, ahora aquel niño, siempre enfermo, que está sano y es viejo, te dedica a los versos de este libro. Y ojalá quien lo lea también tenga, alguien igual que tuvo en caso de apuro, y ojalá todo niño junto al fuego, leyéndome y ajeno a todo el mundo, pueda oír la voz dulce que alegró, la infancia del poeta con su arrullo. La única verdad de nuestra historia fue un abril cuya luz aterradora aún me sigue cegando en el recuerdo. Además tenemos personas que han contribuido desinteresadamente, personas mecenas que han contribuido, socios consumidores, que son los que nos van apoyando en el día a día, que nos hacen un poco más fácil que todos los meses podamos abrir esa puerta. Y bueno, yo creo que eso, el buen rollismo, las ganas, el tú a tú, el que el oficio del librero no se pierda, que somos también personas que tú vienes aquí y muchas veces somos capaces de que simplemente una charla, que se establezca vínculo, que se establezca un fondo que nos gusta a nosotros particularmente. Y bueno, y eso, muchas horas de trabajo también. Sobre todo. No dejaban dormir sus quemaduras hasta que tú llegabas susurrando aquel conjuro mágico a mi oído para ahuyentar el miedo de la noche. No importaba que fueras una sombra ni importaba el dolor de aquel abrazo. Llenabas el vacío de mi vida que ahora ha vuelto a devorarlo todo. La única verdad de nuestra historia fue un abril cuya luz aterradora aún me sigue cegando en el recuerdo cuando nada me queda y aún me salva. Y para mí es muy bonito volver aquí, ver este local maravilloso que huele a vainilla y a madera con el olor de los libros que han envejecido lo suficiente en el fondo como para hacer verdadera una librería y qué cosa más emocionante que leer un poema de José María Delgado. Además he estado impreso en esta casa porque ellos son también impresores, no solo libreros. Pues suma a la emoción que a mí me suscita siempre en la lectura de este poema de mi viejo profesor, José María Delgado. Ahora ya sé, ya creo saber el nombre de las cosas. La tierna almendra de amargor tostado, aquella en la que el corazón reconoce su esperanza, se llama almendra. La carta de amor que el pánico desata, carta. Los ojos que vigilan nuestro sueño, que acosan el sueño y hacen que se desee despertar, se llaman ojos. La mano que deshilacha un verso, despunteando el oculto amor de las palabras, mano. La tarde que da razón a los deseos y permite que una gota de luz resbale por la frente, es tarde, como es música, la canción que abre las ventanas de la sombra. Se llama a Dios la mano que se estrecha, se llama fuego, la sonriente renuncia a la alegría. Niebla se llama el reluciente espejo. En los últimos meses se ha convertido en un sitio muy especial porque después del confinamiento, todos los viernes yo doy un paseo con mi madre por las mañanas y como esta es su librería favorita y la tenemos cerca, casi todas las semanas es parada obligada en la librería Verbo de Sierpes, donde nos hemos empachado de Galdós, que es una de sus pasiones. Y la verdad es que tengo unos recuerdos muy bonitos recientes de esos días en los que estábamos redescubriendo la libertad y volvíamos de nuevo a hacer las cosas que nos gustaban, como visitar las librerías. Y cada vez la verdad es que me encuentro más a gusto. Cuando hubo terminado de lamentar mi dolorosa situación, la filosofía, serena e impasible ante mis quejas, me respondió. Al verte desconsolado y lloroso, enseguida comprendí que eras un triste exiliado. Pero de no haberte escuchado, no habría podido saber lo lejos que te encuentras de tu patria. Sin embargo, yo no creo que hayas sido desterrado, sino más bien que te has extraviado. ¿No sabes que la ley más antigua de tu ciudad prohíbe exiliar a quien haya decidido asentarse en ella? Quien se acoge a la protección de sus murallas jamás sufrirá el castigo del exilio. Pero el día que deja de querer vivir en ella, también deja de merecerla. Por eso no me conmueve tanto el aspecto de este lugar como tu semblante. Y no echo tanto de menos tu biblioteca adornada de marfil y cristal como tu mente, donde no deposite libros, sino aquello que les da valor, los pensamientos que contienen. Me ha encantado compartir con todos. Gracias por ver el video.